...de dólares pedían los secuestradores para liberar a un empresario en Guayaquil. La víctima estuvo 33 horas en cautiverio, escondido en el manglar. Berlín Ochoa informa que hay dos detenidos. La víctima fue rescatada en medio del manglar en la isla sanitaria sur de Guayaquil. Sus captores lo escondían ahí durante el día para evitar que la policía lo encuentre. En la noche lo hacían dormir en una covacha aledaña. La tarde del jueves, 30 policías de tres unidades participaron en el operativo que se desplegó por aire, agua y tierra. El empresario de 32 años fue secuestrado el miércoles a pocos minutos de llegar a su trabajo en el sector de la Florida, norte de la ciudad. Según los uniformados, tres delincuentes lo interceptaron en una camioneta negra, lo bajaron de su vehículo y se lo llevaron al sur. Cinco horas después llamaron a sus familiares para pedir dos millones de dólares para no asesinarlo. El hombre estuvo 33 horas en cautiverio. Su salud colapsó. Tras la liberación fue llevado a un hospital, pues además tenía un brazo fracturado. El ciudadano se encuentra un poco descompensado, lógicamente es lógico, por la situación traumática que ocasionan estos eventos. Fue inmediatamente atendido, tomando en cuenta de que él se encontraba en el momento de secuestro también en una situación delicada de salud. En el operativo, dos personas de 25 y 27 años fueron detenidas. Uno tiene antecedentes penales por robo y tenencia de armas. El carro con el que huyeron los secuestradores también fue decomisado. La víctima es familiar del asambleísta de ADN, Jonathan Parra. La isla trinitaria está junto al estero salado que tiene acceso al Golfo de Guayaquil. Los detenidos son procesados por el delito de secuestro, cuya pena es de hasta 13 años de prisión.